¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Nosotros continuamos amigos a través de la señal de BTV Miami. Recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros en el canal 81, en la cableoperadora Concas, aquí en el sur de Florida, pero en Panamá a través del 439 de Cable Onda, también en nuestras plataformas digitales. En todas somos arroba el virtual TV. Y en la aplicación. Y en la aplicación, ¿verdad? En la aplicación que es bastante sencillo porque ya usted la tiene allí. Lo que hace es abrirle, le da señal en vivo y ya está. Ya tenemos el invitado con nosotros. Qué placer, qué gusto poder saludar y tener nuevamente en el programa al diputado Henry Ramos Ayub, quien fuera presidente del Parlamento, hoy diputado por el Partido Acción Democrática y que nos encanta poderlo recibir. Compañero, qué gusto que esté con nosotros. Aquí está Carla Angola y le habla Carlos Acosta. Bueno, Carlos y Carlos, un gran abrazo para ustedes. Con el mismo afecto de siempre, como que si estuviéramos juntos hablando los tres en el estudio. Así es, diputado. Nosotros sabe que lo apreciamos mucho. Y en estas horas, en las que hay un poco de confusión entre algunos venezolanos, pensando, bueno, ¿y ahora qué pasó? Si se instaura esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted le puede desarmar, por favor, toda esa fragilidad que hay en cuanto a la confianza de que la dictadura sí está en su etapa final? Bueno, mira, lo primero que quiero decir, Carla, es que tenemos un poco de dificultad con las comunicaciones y no los oigo nítidamente. Espero que ustedes me estén oyendo bien en el estudio. Lo escuchamos perfectamente. Muy bien, ok. Les voy a hacer un recuento. Bueno, un recuento breve, por cierto, porque todos sabemos ese disparatado y tortuoso trayecto violatorio, absolutamente violatorio de la Constitución que ha tenido esta mal llamada Asamblea Constituyente. Por decir, la guinda de la torta la constituyó ese resultado absolutamente falso, inflado, el número de electores que concurrió a ese evento durante todo el día. No obstante que el gobierno y el plan república se ocuparon de mantener a los comunicadores sociales, a los periodistas y a sus cámaras a mucha distancia del centro de dotación para que no grabaran durante todo el día el espectáculo de desolación, de inasistencia, de muy poquísima, bajísima concurrencia. De los electores. No obstante, todos esos impedimentos, pues la noticia se filtró y de acuerdo con todos los envíos que pudimos hacer a boca de urna y las proyecciones que se efectuaron en empresas especializadas en la materia, que son las que siempre han hecho los estudios en Venezuela con un nivel de aproximación y en algunos casos hasta de exactitud verdaderamente impresionantes. Esas mismas empresas hicieron su proyección por los estudios y levantamientos hechos en los centros de todo el país y la apreciación directa y visual que allí no concurrió sino alrededor del 12% del registro electoral permanente. Estamos hablando de que en Venezuela el registro electoral permanente son 19 millones y tantos electores, casi 20 millones, y de esos concurren apenas un 12%, que es una cantidad verdaderamente baja con relación al tamaño de la decisión que esos electores eventualmente deberían tomar. Bueno, ese fue el resultado. Sin embargo, el CN dijo, bueno, que votó el 40% de los electores, etcétera. Incluso el propio Maduro en uno de sus dislates llegó a decir que este había sido el resultado electoral más grande que había tenido la revolución, ignorando, por cierto, que la última elección presidencial de Hugo Chávez fue para ellos, para el Chávez mismo, su votación récord. Bueno, todo eso lo sabemos y todo eso ya ocurrió. Pero, mira, la situación de que esta sea una constituyente absolutamente híbrida no depende del resultado electoral de ayer, sino que nació muerta. Yo ayer en la información que le dimos ante el país dije que esa constituyente nació muerta y que ayer con ese resultado electoral lo que hicieron fue hacerle la autopsia. Extenderle la partida oficial de defunción. Ahora, en los hechos ellos van a insistir en que es una asamblea constituyente legal van a personarse físicamente por la fuerza del Palacio Federal Legislativo donde vendrá una confrontación. No los anticipemos. Hoy estuvimos en la Asamblea Nacional hicimos nuestras reuniones mañana por la mañana vamos a asistir a hacer nuestra sesión ordinaria y bueno, vamos a ver qué ocurre en los hechos. Nosotros no podemos predecir nada. Yo creo que estos forajidos son capaces de cualquier cosa si han violado la Constitución si han acabado con el Estado de Derecho si han asesinado a gente en dos anteriores oportunidades han hecho irrupciones violentas con armas en el seno del Palacio Federal Legislativo no tiene nada creatividad creatividad institucional para enfrentar esto porque no está contemplado en la Carta Magna cómo enfrentar una situación como esta. En medio de esa creatividad institucional a mí se me ocurre preguntarle lo que muchos han sugerido el hecho de que la Asamblea Nacional poder legislativo electo de manera legítima y mayoritaria en el año 2015 pudiera conformar una suerte de junta de gobierno para entenderse con estos más de 40 países que ya han manifestado no reconocer a la Asamblea Constituyente. ¿Tenemos a Henry Ramos todavía? Se ha caído la llamada se ha caído la llamada caramba vamos a esperar la reconexión para replantearle la pregunta de ayer lo decía el doctor Tarres se lo decía al citizen que bueno que en vista de que no está contemplado bueno si aquí se forma una Asamblea Constituyente lo tenemos nuevamente no sé hasta dónde logró escucharme diputado Ramos le decía yo que en el día si escuché la pregunta ah perfecto adelante entonces me gustaría su apreciación la pregunta bueno si el hermano Gustavo Tarres por supuesto que es un constitucionalista de muchas y por cierto un exiliado venezolano así es sin haber cometido delito de ningún tipo perseguido por la policía etcétera amenazado de cárcel bueno pero Gustavo respondió como responde cualquier jurista cualquier constitucionalista que lo que está haciendo el gobierno no está en la constitución está contra la constitución el que viola la constitución no ajusta su conducta a la norma que establece esto es fundamental sino que la viola sistemáticamente es lo que ha hecho el gobierno ahora fíjate yo no podría decir tampoco creatividad jurídica aquí no hay creatividad jurídica que valga porque este gobierno no sabe ni respeta el derecho el derecho vigente en Venezuela bueno empezando porque viola sistemáticamente rutinariamente la constitución frente a un gobierno de facto esto es una dictadura sin duda alguna una neodictadura que presume o que pretende dar algunos visos de ser democracia y es todo lo contrario es una dictadura desparpajada y además en nuestro caso militarista porque buena parte del poder está copado por militar y enfrente a eso no hay creatividad jurídica que valga porque ellos desconocen todo lo que ha derecho a ser fiera y por eso es que está catalogado ya en la comunidad internacional como un gobierno además de fallido porque no satisface las necesidades básicas de nuestro pueblo alimentación medicina servicios públicos seguridad etc es además un gobierno forajido porque viola la constitución ha establecido una dictadura asesina gente viola los derechos humanos etc ahora frente a un gobierno como este no vale la invocación del derecho tú puedes salir con la constitución de la mano y te pasan por encima porque es un gobierno de facto es una dictadura frente a eso yo tampoco voy a decir que frente a eso la inmensa mayoría de Venezuela se va a alzar en armas porque eso no es verdad y además porque las armas y la vocación de matar la tienen ellos no nosotros si tenemos que seguir luchando con nuestros recursos lo que nos da la constitución con nuestros derechos a protestar a grave riesgo por cierto para nosotros la presión de la comunidad internacional todo cuanto podamos hacer desafiando digo la fuerza del régimen que en cualquier momento nos viene nos asesina nos persigue nos encarcela tenemos que seguir ejerciendo presiones hasta que el gobierno definitivamente se caiga o se vaya nosotros no estamos intentando ni jugando al golpe de estado el golpe de estado continuado es un auto golpe de estado lo viene dando al gobierno con la participación de los militares de los militares de los militares tomando que los rescatan ese es el cuadro general de Venezuela si nos quedamos en la casa si no manifestamos si no protestamos si no recurrimos a la comunidad internacional si no movemos todos los resortes que tengan nuestro alcance para superar esta tragedia esta enorme tragedia por la cual está atravesando Venezuela de la cual ustedes por cierto también son testigos porque ustedes son venezolanos de la diáspora mientras no ejerzamos nuestro derecho y no presionemos donde quiera que estemos ustedes afuera como comunicadores sociales nosotros aquí como luchadores del día a día nosotros no vamos a salir de esto si no seguimos luchando contra el lucho diputado fíjese yo sé que ustedes no toman decisiones pensando en si la dictadura las va a intentar frenar o no sin embargo le pregunto esto porque cuando se nombra ese nuevo tribunal supremo de justicia o los nuevos magistrados ahora ellos están o en la clandestinidad o en una embajada protegido o algunos fuera del país entonces le pregunto muchos muchos después de ese panorama dicen bueno va a pasar lo mismo con un nuevo CNE con una nueva fiscalía con una contraloría aún así imagino que van a tomar esa decisión porque fue un mandato que le dio el pueblo de Venezuela a la asamblea nacional el 16 de julio pero como lo ve usted la efectividad de estos nombramientos bueno sí exactamente nosotros recibimos un mandato y estamos tratando y hemos hecho lo posible para que todos lo vamos a cumplir ahora que la decisión de apresar a los miembros del tribunal que elegimos nosotros conforme a la constitución y los del consejo nacional electoral que eventualmente pudiéramos designar eso lo va a irrespetar el gobierno y eso lo sabemos ahora frente a estos hechos tenemos que ver porque mira cuando tú cuando tú estás discutiendo o debatiéndote o desenvolviéndote en medio de un estado de derecho donde hay reglas convencionales que se respetan tú te planteas el problema y puedes plantear inmediatamente la respuesta pero no sucede así con un régimen como este tenemos que ver a cada paso de lo que nosotros hagamos y como el gobierno responde qué es lo que tenemos que hacer en el paso siguiente vamos a esperar que ocurran los hechos por ejemplo aquí va a producirse un gran debate si cuando llegue la oportunidad de hacer las elecciones de gobernadores y la convoca el CNE este CNE fraudulento qué hacemos vamos o no vamos elecciones ese es un debate ese es un debate que hay que dar si vamos nos acusarían o dirían que estamos convalidando un CNE híbrido y si no vamos de una vez le entregamos al gobierno 24 gobernaciones incluso las 3 que actualmente tienen eso es un debate que hay que dar y hay que dar definitivamente algunos dirán que hay que atenerse otros dirán que hay que participar vamos a ver qué es lo que más les conviene al país igual a la vigencia política al país ahora si nosotros pienso yo si nosotros simplemente nos quedamos cruzados de brazos y esperar que nos den palo y palo y palo y no nos vamos a descender y no vamos a reaccionar uy qué lástima qué interesante lo que tiene que ver con el tema de las elecciones regionales desde que yo he escuchado algunas declaraciones que dicen a qué elecciones regionales aquí no estamos para elecciones regionales para estar peleándonos por una botella vacía pero mira qué difícil qué complejo es el caso venezolano él dice mira si vamos entonces nos van a decir que estamos convalidando ese CNE que dijimos que no servía porque entonces dijo que había 8 millones de venezolanos que votaron por la constituyente pero si no va le entregas entonces entregas toda la gober si no va entonces por ejemplo Caprile que lo tenemos en Miranda lo perdemos el que los critique de verdad yo te digo una cosa quien critique a la oposición en este momento que vaya y diga cómo es que vaya y nos diga cuál es la solución yo estaba por preguntarle una cosa porque uno no tiene ni idea de verdad que ellos oye qué trabajo tan complicado porque además combatir a una dictadura ejerciendo la democracia en la que tú crees ahí donde está aquí y la que quieres rescatar por eso es que está en cuesta arriba porque si entonces tú sales con unas escopetas y matas un gentío eso es lo que hace la dictadura que es la de Maduro no la que creemos todos nosotros y esa cuesta mucho cuesta muchísimo qué lástima se cortó la llamada cuesta más de lo que habíamos pensado que costaba es interesantísimo como lo plantea el diputado general hacemos pausa ya regresamos